¡Qué hola! Hoy voy a hacer un Q&A para el saque de inicio, así que vamos. Primera pregunta, ¿se vale hacer un gol directo del saque de inicio? Sí, se vale hacer un gol directo del saque de inicio. Segunda pregunta, ¿se puede hacer un gol en el saque de inicio a la portería de ustedes? No, no se puede porque en la regla está escrito si ustedes tiran la pelota adentro el gol de ustedes, solo hay un saque de corna para el oponente. Tercera pregunta, ¿se vale estar parado en la parte del oponente cuando hacen el saque de inicio? Sí, se vale, pero solo el que hace el saque de inicio. Cuarta pregunta, ¿se puede pasar la línea en el saque de inicio? Sí, se vale pasar, pero no se puede pasar completo. Quiere decir que ustedes tienen que tocar la línea con los dos pies. ¿Eso vale? Esto no vale. Fíjense en mi website, si tienen preguntas, escríbenlo abajo y yo digo ¡Peace Cuba Benny! ¡Hasta luego!